Es muy linda, yo se la dedico a todos los románticos del mundo, los románticos de Cuba y los románticos de allá, de fuera de fronteras también. Así que para mis amigos de México, les dedico este número. Y bueno, ahora aquí mi amigo Pepito va a seguir hablando. No, no, nada, yo realmente... Lidia, tú has venido este año muy romántico. Bueno, así empezó, empezó a las divas. Sí, sí, sí. La fiesta, los vinos y todo lo demás. Sí, señor, nada, decir que con ese súper número se han enamorado a mucha gente, así que yo pienso que ya desde comienzos de este año se empiecen a enamorar nuestras almas. Así es.